Bruto del Huerta Jeno Cada vez que pienso en ella, se me atrumece todo el cuerpo Que da mi amor al descubierto, pues sin mirar a las estrellas De que le diga de la vida, todo comienza por romances Es un pecado enamorarse de una mujer cuando es prohibida Cada vez que pienso en ella, se me atrumece todo el cuerpo Que da mi amor al descubierto, pues sin mirar a las estrellas De que le diga de la vida, todo comienza por romances Es un pecado enamorarse de una mujer cuando es prohibida Siento la necesidad, no puedo tomar nada en serio Al ver que tu voz no está, vivirá en su camino Siento la necesidad, no puedo tomar nada en serio Al ver que tu voz no está, vivirá en su camino Si me llama, se me va a tratar, todo comienza tirando la controla Para decirme que tú estás esperando, que vaya a su casa que está sola Y si me llama, se me va a tratar, la necesidad no la controla Para decirme que tú estás esperando, que vaya a su casa que está sola ¡Feliz en mi MIT! ¡Feliz en mi MIT! ¡A ¡Feliz en mi MIT! ¡Deliciosa! Luzca del patio No importa tirar mis desafíos Porque su esposo es amigo mío No le importa mirarme al desafío Porque su esposo es amigo mío Porque su esposo encanta seducir No le importa mirarme al desafío Porque me rehúso a darle amor Porque su esposo es amigo mío Porque su esposo es amigo mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!